Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado aceptó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por la violación a los derechos del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, al momento de ser detenido en julio del 2018. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que se dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y en caso de que constituyan un delito, se tendría que abrir una carpeta de investigación. Bueno, lo que la Comisión está dentro de su ámbito de competencias es solicitarle a la autoridad que inicie procedimientos sancionatorios administrativos. Si además esas violaciones a derechos humanos fueran constitutivas delito y haya alguna denuncia, pues evidentemente la Fiscalía tendrá que actuar, pero eso no es competencia de la Comisión de Derechos Humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!